Yemas dulces de calabaza, sin huevos ni falta que le hacen porque quedan buenísimas, además sin gluten apta para celíacos y menos calóricas que las yemas clásicas. Hola y bienvenidos a mi cocina. No pueden ser más sencillas de hacer, mirad, la proporción va a ser, por cada 100 gramos de pulpa de calabaza le voy a poner una cucharada rasa de harina de maíz y una cucharada colmada de azúcar glas. De la harina de maíz, que ya sabéis que no contiene gluten, podéis usar la marca más conocida, Maicena o esta, que también da muy buenos resultados. Así que los ingredientes que siempre os dejo por escrito en la cajita de información van a ser, 300 gramos de pulpa de calabaza ya limpia, sin pipas ni cáscara, 3 cucharadas rasas de harina de maíz y 3 cucharadas colmadas de azúcar glas. Lo primero que voy a hacer es trocear la calabaza, así que un molde de cristal apto para temperaturas altas y voy haciéndola a trocitos. La voy a cocer en el microondas, en su propio vapor porque resulta muy cómodo, si queréis hacerlo en un cazo, al fuego, solo tenéis que cubrirla con agua. Tapada con film, me la llevo al micro, 10 minutos a 800 vatios. Voy a usar cápsulas pequeñas de papel, que encontráis con muchísima facilidad en cualquier tienda o bazar de homenaje. Y ya a vuestro gusto, porque tenéis muchísima variedad de modelos para elegir. La calabaza ya ha quedado tierna, rendida y conservando ese agüilla que ha soltado durante la cocción, la mezclo con la maicena y el azúcar glas. Se podría triturar con batidora, pero como es muy poca cantidad, con unas varillas, se hace muy bien. Y de paso, ya lo mezclo todo. Ahora sí, pongo la crema en un cazo. Para controlar el punto de cocción. Y a fuego moderado, remuevo sin parar. Hasta conseguir este punto. Veis, la crema está más concentrada, ha espesado. Y ha comenzado a cocer muy ligeramente. Así que ya, la puedo apartar. La retiro a un recipiente, para que coja aún más textura al enfriar. Y en cuanto temple, me la llevo al frigorífico. Mirad, después de media hora refrigerada, ya tengo la masa con este punto, muy densa, y no se pega en las manos. Aquí tengo azúcar blanco, para rebozar las yemas. También podréis poner coco rallado, porque quedan de maravilla. Pues al igual que haría, con unas yemas clásicas. Mirad qué textura parece eso exactamente. Voy poniendo pequeñas porciones, de masa, en el azúcar. Me ayudo de dos cucharas. Y ahora lo que hago es, formar las bolitas. La textura es muy blandita, pero se maneja muy bien. Una más. Me quedo, haciendo el resto. Y os enseño el acabado final. 20 yemas de calabaza en total, ya presentadas, en las cápsulas de papel. Una receta, de lo más recomendable, que os animo a que hagáis. Podéis dejar, cualquier comentario, o duda, que siempre intento atender. Muchísimas gracias, por estar aquí, y que las disfrutéis. ¡Gracias! ¡Gracias!